Acabo de llegar Yo aprieto cuando es bolero o si es un rico danzón Pero si fuera guaracha me hago dueño del salón Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Y la gente me critica por mi forma de bailar Porque cuando siento el ritmo ya yo me quiero soltar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Y a mi mulata le gusta cuando me ve todo sudado Porque no puedo pasarme toda la noche agarrado Porque no puedo pasarme toda la noche agarrado Acabo de llegar No era que estaba perdido Yo me estaba preparando Acabo de llegar Apártense del camino Que ahora yo vengo apretando Acabo de llegar Y la gente se preguntaba Que me estaba sucediendo Acabo de llegar Solo yo estaba esperando Que llegara mi momento Acabo de llegar Y ahora yo vengo cantando Con sabor, con alegría Acabo de llegar Indicando a mis amigos A esta la fiesta mía Acabo de llegar Y aquí no quiero tristeza Vengo con mucho sabor Acabo de llegar